Hola, este es un mensaje para todos nuestros amigos de el Italo Disco y High Energy de México. Como ustedes saben, he estado haciendo algunas actividades en Europa, específicamente en Italia, y tengo la fortuna de haberme reunido con personalidades que seguramente ustedes ya conocen, pero que ahora me he reunido con ellos porque tenemos unos proyectos muy interesantes que se van a llevar a cabo en lo que resta de estos meses. Y bueno, aquí estoy, ni nada menos ni nada más que con Loretta Vicenti. Ciao Raúl, gracias por ser venido a encontrarme y un saludo a todos ustedes de México, la ciudad de México, de todo el estado y todo el país de México. Bueno, Loretta, ustedes seguramente la conocen como Lori o, más recientemente, como Artemisia. Artemisia es mi nombre actual, mi nombre de ahora, que utilizo el nombre de Artán. Bueno, entonces están haciendo una nueva producción, que ya la escucharán, y que, pues, tengo la fortuna de que, platicando con ellos, nos reunimos aquí en Italia, y tengo la fortuna de que voy a colaborar con ellos haciendo la portada de una de esas producciones que seguramente, pues, serán maravillosas, platicando con el productor Omar García, que es un excelente amigo mexicano que ha trabajado mucho en Italia y que, bueno, pues, produce todo este tipo de material y que ahora con esta reunión que tuvimos seguramente saldrán cosas buenas y esa es una de ellas. Pero bueno, Loretta, platícanos de esta nueva producción, por favor. Estamos preparando, estamos preparando una nueva producción, una nueva canción que se intitola Cercami e sono veramente contenta de tener la posibilidad de, attraverso Raúl, de tener la copertina de él diseñada, este gran maestro de arte que me hará este immenso regalo. Gracias, Raúl. Yo lo voy a hacer con mucho gusto porque yo ya había escuchado las canciones, tenemos muchos años de seguir el High Energy y esto les va a gustar muchísimo a la gente del italiano disco del High Energy en México, estén muy pendientes. Pero bueno, este es un aviso, es una pequeña probadita de lo que vendrá y que quiero que estén pendientes porque va a haber eventos en donde, pues, vamos a anunciarlo oficialmente, pero este es un primer aviso de esta producción. Primer aviso, entonces, estai pendientes, dice así, rimanete inattesa, que ci saranno de la bellissima novità. Un saludo en español para nuestros amigos de México. Un saludo de corazón y gracias a la Crufi. Y un beso a todo el mundo y a todo lo que escuchan mis canciones y a mi productor que es Omar García. Y lo agradezco mucho para apoyarnos en ti. Y un saludo especial a los de 4Way Records para apoyarme en mi música. Estén pendientes porque va a estar maravillosa esa producción. Vale. Adiós. Adiós.